El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas, te damos infinitas gracias por habernos dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos por sus méritos y por su tránsito y gloriosa asunción, una feliz y santa muerte, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima asunción, empleándonos en su servicio, para que consigamos gozarte en su compañía en la gloria. Amén. Día sexto. Fiesta de la transfiguración del Señor. Las otras virtudes con que la Santísima Virgen Nuestra Señora custodió su castidad fueron la templanza, la diligencia y la vigilancia. En cuanto a la templanza, San Ambrosio refiere de ella que comía del alimento común y ordinario, y en la corta cantidad que bastara para no morir, ayunando frecuentemente conforme a lo dicho por su divino Hijo, que ayunarían los hijos cuando se ausentara el esposo, y al propio tiempo hacía prolongadas vigilias, pues solamente dormía lo que era absolutamente necesario para no desfallecer, y en su corto sueño cumplía aquello del libro de los cantares, yo duermo, mas mi corazón vela. Fue ella muy diligente en las obras del culto divino y de misericordia con los prójimos, también vigilantísima en la guarda de sus sentidos, para mejor tener sus pensamientos elevados hacia Dios. Esto considerado, y reconozcamos la necesidad, importancia y grandes méritos de la templanza en el comer, beber y dormir, la preciosidad del ayuno, tan recomendado por la Santa Iglesia. Dispongámonos a ser diligentísimos en la práctica de la piedad, y muy vigilantes en la guarda de los sentidos, para no dejar entrar por ellos la muerte a nuestra alma, y de este modo a no faltar a cita en la bienaventuranza que nos da nuestra Madre del Cielo. Jesús, Señor nuestro, que siendo impecable quisisteis ayunar y pasar las noches vigilando en oración, que por vuestra Santa Iglesia nos enseñáis que el ayuno eleva nuestra mente hacia vos, y nos obtiene grandes méritos para la vida eterna, y que nos disteis en vuestra Madre Santísima un dechado de las mortificaciones que custodian la pureza del alma. Concedednos, Señor, que nos apartemos con constante esfuerzo de las corruptoras costumbres de los mundanos, ansiosos de placeres para su perdición. Ejemplo del día Puebla y María Los obispos de América reunidos en Puebla en 1979 dijeron lo siguiente María es nuestro modelo de fidelidad a Dios. Su religiosidad no fue pasiva, sino muy activa, porque Dios no anula la creatividad. Ella nos enseña que la virginidad es un don exclusivo a Cristo por el Espíritu Santo. María quiere que el amor que le tenemos a ella no coloque el amor a Cristo en un segundo plano, sino que la imitemos en su modo de ser, toda para Cristo y para su reino, y toda servidora de los seres humanos. María es un imán que trae por su perfección. Hay que presentarla como modelo de compromiso personal para mejorar el mundo donde cada uno vive. María recoge las esperanzas de los que esperan verse libres de sus miserias y la gratitud de los que hemos experimentado su maternal protección. María trae ternura y bondad maternales en estas situaciones donde hay tantos conflictos y en este mundo que no puede dar la verdadera paz. El culto a María puede unir a los pueblos que están separados por partidismos y nacionalismos. Su culto facilita el encuentro con Dios de los más humildes. En los sitios donde no hay Eucaristía ni sacerdotes, pero donde el culto a la Virgen los reúne y pueden escuchar la palabra de Dios por medio de catequesis. En una encuesta hecha recientemente el pueblo dijo, deseamos que nos hablen todavía del poder de intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feculatoria Madre nuestra que estás en los cielos, danos hambre y sed de justicia para ser hartos en las bienaventuranzas. Florecilla Por amor a María Asunta, apartarnos con grande temor de la destemplanza, en la comida y bebida, de aquellos desgraciados de los que dice San Pablo, que tienen por Dios a su vientre. Oración final Virgen Inmaculada, Madre de Jesús y Madre nuestra, creemos en tu asunción triunfal al cielo, donde los ángeles y los santos te aclaman como reina. Nos unimos a ellos para alabarte y bendecimos al Señor que te creó sobre todas las criaturas. Te ofrecemos nuestra devoción y amor, en especial entregamos en tus purísimas manos las obras de este día. Santísima Madre, esperamos en ti que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Madre del Señor, escogida para el Redentor, Virgen Santa de la Asunción. El apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de la Mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a acompañarnos en la novena en honor a Nuestra Señora de la Asunción, a las 12 del mediodía, rezo del Ángelus y novena. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima. Tú la escogida, Madre del Señor, Lloras de la Iglesia, Madre del Señor, Llena eres de gracia, María. Con tu obediencia, diste el corazón, Tanto que aprender de tu inmenso amor. Camino por el mundo creyendo saber la verdad Y al estar a tu lado me enseñas y vuelvo a empezar Y aprendí a decir sí, madre bendita Y aprendí a decir sí, con alegría ¿Cómo olvidaré que estuviste allí, caminando junto a mí La esperanza y el amor que sentí